Hola, muy buenas, soy Valeria y estoy otro día más con todos vosotros. Bueno, para empezar el vídeo quiero dedicarle este vídeo a Daniela, que me pidió que hiciera un vídeo para un regalo. Y yo la semana pasada tuve el cumpleaños de mi mejor amigo y no sabía qué hacerle, aparte de lo que le compré. Y estoy mirando y me salió una cosa súper, súper, súper chula. Y entonces pensé, pues mira, ya que Daniela me ha pedido que haga un vídeo para un regalo, pues hago esto, que es fácil de hacer, cosas que la encuentras fácilmente y listo. Entonces Daniela te dedico este vídeo. También quiero saludar a las tres niñas de Las Angelitas 3, que es un canal de YouTube. Que me he pasado por vuestro canal y que me gusta mucho, mucho, mucho el vídeo de las quesadillas, que ya intentaré hacer la receta a ver si me sale tan buena como a vosotras. También le quiero saludar a María Elis de la República Dominicana, que te quiero agradecer mucho el mensaje que me enviaste. Que la foto que también me enviaste no la puedo ver, no sé por qué, no la descargo. Si quieres también me puedes enviar esa foto por mi Instagram, que está en la descripción, o te lo digo que es barra baja, Valeria Armas, todo junto. También quiero saludar a Tess Madai, que su madre me ha pedido que la salude y te mando un fuerte abrazo desde Barcelona. Otro canal de YouTube, que también me he pasado por ahí y que me he suscrito, que también si queréis os podéis suscribir, que se llama AdiBrowser365. Que me gusta mucho tu canal y que, bueno, que también un beso muy fuerte. También quiero saludar a Alejandra, a Jessica, a Fanny, a Piridiana, a Cata y a Andrea. Que Andrea, el vídeo anterior que colgué la semana pasada, fue el primer vídeo que vio de mi canal. Y que espero que te haya gustado. Y bueno, vamos a empezar con este vídeo, que es una modalidad para un regalo de cumpleaños, o para ti mismo si tú quieres, que te lo puedes poner en la habitación. Y queda súper, súper, súper chulo. Para esto, si veis que vosotros no podéis, o vosotros no podéis, le podéis pedir ayuda a vuestro padre, ya que necesitaréis alicates. Pero que, nada, un momentito. Entonces lo que vamos a necesitar es un lápiz y una hoja en blanco. Que puede ser reciclada. No la puedes utilizar nada más que para escribir un nombre. Alambre de este, que es alambre de este moldeable. Y hilo. Bueno, este hilo que es como una tela. A ver si lo... Este. Que lo puedes encontrar en un chino, en una papelería, en donde sea. Súper fácil de encontrar. Que hay súper... Que hay muchos colores. Que puedes elegir azul, verde, lo que queráis. Y yo elegí, bueno, este rosa, rojo, fucsia, no sé qué colores. Entonces lo que yo voy a hacer es escribir aquí el nombre de mi padre, que se llama Leonardo. Pero le voy a poner Leo. Y lo voy a escribir bonito. De la forma que yo luego, con el alambre... Bueno, tiempo al tiempo. Voy a escribir primero el nombre. Y lo voy a escribir. Vale. Leo. En grande. Porque ahora lo que voy a hacer yo es, voy a coger el alambre. Y lo que voy a hacer es reseguirlo. Porque, a ver. A ver que si tenéis en la mente muy bien pensado como es el nombre y no necesitáis el papel. No lo utilicéis. Yo lo utilizo como referencia. Por si acaso. Mejor que revivir que curar. Entonces, lo que voy a hacer es, con el alicate este, que no corta, que moldea, voy a ayudarme para darle forma a las vueltas. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale. Pues más o menos así es como quedaría. No os preocupéis mucho si veis que esto está suelto, que si esto está torcido. Porque, queráis o no, ahora le vamos a dar muchísima forma con esto. O sea, ni os preocupéis. Entonces, más o menos lo que vamos a hacer es coger bastante y lo vamos a cortar. Porque, como veis, por aquí hay que meter el hilo. No podemos meter todo esto dentro. Entonces, un poco a ojo, lo corto. Y lo que vamos a hacer es empezar a enrollar. ¿Cómo lo enrollamos? La primera vez os va a costar un poco. Es decir, la primera vez que empecéis a enrollar os va a costar un poco porque se escurren. Pero ya veréis que es súper fácil. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer un nudo. Así. Vamos a poner el alambre este por aquí. Y como veis, se escurre fácilmente, pero ya veréis. Enrollamos la parte esta que sobra por aquí. Y vamos a seguir enrollándolo con esta parte rápido sin que se suelte. Y más o menos esta sería una idea de cómo quedaría. Y aquí podéis poner el nombre que queráis. Si lo queréis para vosotros, para vosotros. Si lo queréis para vuestro hermano, para vuestro hermano. Para un amigo, para quien queráis. Que si queréis poner números, números. Que luego, si queréis cambiar las letras que vais haciendo las letras. Haced. Pues haced lo que queráis. Bueno, pues este es el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y como siempre digo, siempre diré. La semana que viene con muchísimo más. Adiós.